¡Hola, Janesita! Mira, te tengo una sorpresa. ¡Hola, Janesita! ¡Claro! Aquí traigo para hacer la arepa, María Laura. ¿Con qué? Con todas esas cosas que tú normalmente me mandas, de Catherine, de Sin Pecado Gourmet, como el tapenada de aceitunas, yo, pues, ideé una receta de relleno para esa arepa. Bueno, la arepa se prepara de una manera especial, con un toque también, María Laura, pero todo eso te lo voy a enseñar en instantes. Así que nos organizamos, yo me pongo mi delantal. ¿Te busco el delantal? Yo me pongo el delantal, ya va, ya va, pero ya va. Es que me emociona que tú me vayas a cocinar. ¡Puera, me explica! Me pongo el delantal, lo organizamos todo y comienzo a darte el paso a paso de la arepa María Laura. Perfecto, pero esto es todo un plus, que tú me enseñes a mí una receta especial. Claro. ¡Qué maravilla! Bueno, tengo que agradecer el consentimiento de semana a semana. Nada, voy a buscar el delantal. Vamos, pues, ok. Entonces, hacemos la arepa como todo el mundo sabe. Sí, porque ya les voy a explicar. Lo diferencial acá, en cuanto a la arepa, es lo que le colocamos a la arepa, que es la linaza y las ovuelas de avena, un tuquecito de sal, que aquí tenemos para colocar la sal, ok. Y, este, ¿qué es lo que lleva la arepa María Laura? El tomatico, el queso de cabra, los pimentones rostizados de Sin Pecado Gourmet, el tapenade, que es otro de los productos estrella, aparte de los pimentones rostizados de Sin Pecado Gourmet, y un poquitico de ropa. Como verás, una arepa con ingredientes llenos de nutrientes, que es lo más importante. Entonces, preparamos la masa. Super colorida. Y super colorida. Preparamos la masa mientras que tú vas picando el tomate. Me picando el tomate y luego te explico qué es un tapenade de aceitura. Claro. Y también tienes que enseñarle tú, tu parte de la historia, que es cómo se hacen los pimentones rostizados y cómo se hace el tapenade. Mientras tanto, igual aquí vamos calentando la plancha para luego colocar la arepa. Perfecto, te cuento. A ver. El tapenade de aceitunas es una preparación que viene de Grecia. Ajá. Es una pasta para untar hecha a base de aceitunas. La receta original tiene anchoas, aceitunas negras, aceitunas verdes y piñones. Y piñones. Nuestro tapenade de aceitunas tiene aceitunas negras, tiene aceitunas verdes, alcaparras para resaltar el sabor y pimentón asado. Bueno, aquí está la arepa. Como verán, la vamos a colocar aquí en la plancha para que se vaya haciendo. Me quedó redondita, no me quedan mal, como vieron. Y a mí no me gusta tan finita porque a mí me gusta que tenga un poquitico de masita. Tú sabes que la gente pues está con el tema de que, no, que se le quita la masa. Yo no. A mí también me gustan gorditas. A mí también me gustan gorditas. Bueno, mire. Y te cuento cómo se hace el pimentón asado que a ti te encanta. A ver, cuéntame. Sencillamente colocamos el pimentón, lo lavamos bien lavadito, le colocamos un poquitico de aceite y lo colocamos directamente sobre el fogón. Se le va a quemar toda la piel. Perfecto. Esa piel lo metemos en una bolsita y lo reservamos. Después de eso le quitamos la piel al pimentón con un pañito. Cuando haya entrado a temperatura ambiente que es más fácil de quitarse, ¿la correcta? Se la quitamos con un pañito porque no lo metemos debajo del chorro para que no pierda el sabor ahumado. También es importante saber que la piel del pimentón es indigesta. Entonces, cocinar el pimentón de esta manera, él no pierde sus nutrientes. Sigue estando durito, pero le quitas la parte indigesta al pimentón y además el color se resalva. Bueno, vamos a hacer una pausita porque yo me tengo que ir a lavar las manos para luego yo prepararte la arepa y mostrarte cómo queda de deliciosa esa arepa al estilo María Laura. Un segundito y amor. Bueno, ya necesitas ya las manos limpiecitas para preparar la arepita. Yo les confieso que yo me puedo comer hasta dos arepitas de esta. Lo que pasa es que, bueno, gasto bastantes calorías como para justificar esa ingesta. Y además es un plato súper balanceado. Bueno, ella hace el tapenade y el pimentón y yo pues me encargo de armar la arepa. Hoy por lo menos cocinarla más. ¿Ok? Le colocamos. ¿Te ayudo? No. No. Tú no metas la mano. Está bien. Me voy a dejar consentir por ti. Claro. Claro, este es el oficio. Ya era hora, mi amor, porque te consiento toda la semana. Todas las semanas yo encargo. Bueno, siempre tengo el tiempo de cocinar. Pero yo dije, de ahora en adelante voy a intentar por lo menos aprender ciertas cosas. Y por eso te he invitado a una serie de programas de Tu Salud Live para que... Me encanta. Para que me enseñes. Además, jamás me imaginé que alguien pudiera preparar una arepa con tapenade. Ay, qué cosa tan rica. Y de verdad, me estás haciendo un tremendo regalo porque estamos llevando este producto a otro nivel. O sea, claro, es una arepa gourmet, ¿no? Pero bueno... Como verás. Es una arepa que va a estar en todas las areperas. Hay alguien que está detrás de cámara velando la arepa, pero no le voy a dejar probar ni un poquito. Porque no las vamos a comer. Ella sueña con que se va a comer la arepa, pero... No, señores, no nos vamos a comer nosotros. ¿Ok? Bueno. Esta es... La arepa. Mariano. La arepa, Mariano. ¿No la vas a morder? No, porque no me voy a ver muy elegante. Voy a tener que abrir la boca muy, muy, muy grande. Yo pensé que iba a haber... No, no, no. Eso lo hacemos detrás. Ahora, repito, la persona que está con las ganas detrás de cámara y comerse esta arepa no la va a probar, pero ni un poquito. Bueno, es lo que siempre decimos en A Tu Salud Live y lo hemos dicho durante años porque ya estamos desde el 2006 en esto. Diciéndole a las personas que para comer es saludable, no necesariamente tienes que comer aburrido. Así es. Puedes comer absolutamente balanceado, llenarte de nutrientes, antioxidantes, fibras, grasas de buena calidad. Todo eso que siempre recomendamos en cada uno de nuestros programas, pero igualmente divertir el paladar. Bueno, y dejar los excesos de helado. Yo le digo que yo me como dos porque obviamente yo gasto muchas calorías, corro, trabajo 14 horas al día. O sea, se justifica y además durante años he construido una masa muscular que hace que yo tenga un metabolismo basal en reposo lo suficientemente alto. Yo hago ejercicios y tardo por lo menos una hora más, dos horas más quemando calorías. Entonces esas calorías que quemo me las merezco y las consumo. Pero quizás una persona que no hace ejercicios, que es sedentario, se tenga que comer uno. Pero esto es una comida absolutamente completa. Tienes proteína con el queso de cabra, tienes fibra con los vegetales, tienes vitaminas con los vegetales y tienes un poco de carbohidratos. Que yo estoy en contra de esas dietas que eliminan los carbohidratos porque lo único que te puede aportar esa energía que tú necesitas para que el cuerpo se mueva son los carbohidratos. No está bien que las tomes de las proteínas totalmente. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa, Yaneth. Gracias. Bueno, yo estoy feliz de contar con Sin Pecado o Gourmet para mis fines de semana. Estoy feliz. Pero también para aprender a cocinar. Que te hayas tomado... ¿El tiempo de venir? No, el tiempo de venir. Además de la iniciativa de crear esta maravillosa receta. Bueno, es que la persona que está detrás de cámara casualmente estaba empeñada en que yo le diera la receta. Pero bueno, ya la consentimos a ella también. Bueno, ustedes sigan con más aquí en el programa. A comer. A comer. A comer.